No basta con señalar errores del gobierno, es necesario construir la alternativa. Soy Fernando Belanzarán. La situación del país sigue deteriorándose. No es que antes las cosas estuvieran bien, es que nunca habían estado tan mal y muchas conquistas de la sociedad están en riesgo de perderse. Se está restaurando la presidencia imperial y las consecuencias saltan a la vista. La voluntad suprema que habita en Palacio minimizó la pandemia, se opuso a respaldar las pymes y su promesa de abrazos no disminuye los balazos. El resultado son más de 40 mil muertes por el virus, 55 mil asesinados en 19 meses y 10 millones más de pobres. Urge acotar de nuevo al poder presidencial, hacer que se respete la constitución y transitar por un camino compartido que reconcilie a los mexicanos respetando sus diferencias. Pero eso pasa por las urnas y una cosa es el creciente descontento por el mal gobierno y otra que los ciudadanos encuentren en la boleta una opción que los convence y represente. Por ello, 30 intelectuales publicaron un desplegado pidiendo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes mediante la conformación de un amplio bloque ciudadano al que se sumen los partidos de oposición con miras a conformar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. La respuesta del presidente les dio la razón. Descalificó la iniciativa calumniando a los firmantes y volvió a exhibir su intolerancia a la crítica, así como su deseo de involucrarse en las elecciones, aunque la Constitución se lo impida. Defender los avances democráticos, la libertad de expresión y la pluralidad no es querer que regrese la corrupción, la cual, por cierto, no se ha ido y sigue reinando con López Obrador. Es entender que necesitamos un proyecto de nación en el que quepamos todos. Unirse y construirlo junto con la sociedad civil, abriéndose a los ciudadanos, es el reto de la oposición si quieres ser alternativa. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!